Muy buenas gente y aquí estamos de vuelta como veis en Shankenland chicos Pues si, estamos en partida nueva porque ha habido una actualización, estamos en la 0203 en este caso Y las partidas guardadas no son compatibles, o este juego no es compatible con las partidas guardadas de la versión 015 Que era la que estábamos antiguamente, así que pues toca empezar, pero no os preocupéis porque mola que te cagas Estos cambios han mejorado bastante, como veis, han mejorado la calidad gráfica Lo veo un peli más fluido, fíjate tú por dónde chicos, lo veo bastante mejor fluido No sé si mucho o poco, por cierto, ahora no puedes dejar esto aquí porque como lo abras se va a tomar por saco Vale, vamos a ver, aquí no teníamos nada, así que nada de nada Y bueno chicos, vamos a ver Han mejorado, han puesto historias, por así decirlo, vale, enfocadas al combate Así que por ese lado podemos darnos con un pedazo de canto en los dientes Han mejorado Vamos a ver si encuentro algo por aquí Han mejorado también, pues un poco el farmeo, por así decirlo, vale, ahora no es tan sencillo fabricar un arma Ahora tienes que estudiar las piezas que te vas encontrando, por lo que he leído, vale Con lo cual eso mejora bastante la experiencia O eso lo que yo creo, como veis tenemos por aquí misiones, construye una fundación, tal, fabrica un arco, tal y cual No es que haya mucho, vale, la isla radio la han mejorado, la han rehecho entera Así como los fondos marinos y demás, hay zonas bastante chulas, por lo menos en la captura de la zona de noticias de Steam Pues mula bastante chicos, así que lo iremos viendo Y bueno, quieren enfocarse también en eso, pues una experiencia bastante interesante Vamos a ver, porque si no recuerdo mal, por aquí Aunque todavía las armas creo que no se destrozan, vale Pero bueno, vamos a ver la madera que tengo, tengo muy poca Pero bueno, que le vamos a hacer Vamos a ir pillando los palitos estos Tenemos que dejar que crezcan un poco los árboles Porque así nos darán troncos, que los troncos dan más leña Así que pues vamos a ir dándole palpelo un poquito Y a fabricarnos nuestra casa Vamos a cambiar un poco la forma en la que Vale, menos mal digo, lo que le cuesta a esto La forma con la que jugamos en la anterior temporada, vale De eso de irnos primero de una base a otra No, no, vamos a dejar aquí la base Y si acaso, pues hacer alguna base de avanzada Pero bueno, de momento lo dejaremos por aquí Vamos a buscar un sitio donde nos pueda interesar Tener nuestros barcos El mapa, como veis, pues mejora bastante Incluso podemos ver piezas que podemos ir encontrando, vale Esto indica que por aquí, aquí al lado Ahí abajo, parece que hay algún plano Que nos puede ser interesante Vamos a pegarle de hostias a ese No te me escapes Vale Que viene el cangrejo Viene bien, bien para nosotros Vale, vamos a buscar un sitio Al lado de la costa, obviamente Donde podemos construir nuestra querida base Creo que la otra vez la hicimos por aquí, ¿verdad? No sé yo si hacerlo por aquí O buscar otro punto Igual aquí Igual aquí Igual aquí va a ser el mejor La mejor posición Vamos a ver Obviamente los foundation de madera, vale No queda otra No tenemos más que esto Así que, pues mira Lo podemos poner, por ejemplo, por aquí Ahí Nos pide que hagamos cuatro Bueno Vale Objetivo de emisión cumplido Vale, parece que va un poco Lagueado Mira, vamos a ponerlo Así tenemos esto Vaya por Dios No tenemos más madera Me cagula más Serena Bueno, ya sabéis Un poquito, pues la Pues tomar la otra A ver Vale Pues los inicios Pues siempre son duros ¿Vale? No queda otra No tenemos más No hay más cojones Que farmear, farmear, farmear Y volver a farmear ¿No? Pero bueno A ver, poquito a poquito, chicos Poquito a poquito Vamos a ir cogiendo las que puedan haber por aquí A ver, comida de momento Pues, a ver No es que estemos sobraos ¿Vale? Esto lo puedo dar Sí Vamos a quitar estas pequeñitas Estas ramillas de mierda Que algo darán ¿Vale? Y alguno Lo que no quiero es tirar Tanto árbol Porque Venga, vamos a Tillar esto Por cierto, ahora se puede Eh, hay para pesca Que no sé si antes había Y también Eh, trampas para aves Para poder Pescar O cazar aves Más que pescar Cazar aves Y joder Eso mola Que te cagas, tíos Vale Bueno De momento tenemos unas cuantas Por aquí Así que yo creo que bien Vamos a ir por aquí Eh, ahí hay un Mira Y esto que está aquí Que nos puede molestar la visión Si algún día nos atacan ¿Sabes? Perfecto Y ese también Que esto está ahí Que dices Ves esto Y dices Vaya mierda Lo que tengo yo delante ¿No? Venga Pues vamos a Seguir construyendo Aquí una foundation Y ahora Vamos a poner Por ejemplo La puerta Claro Es que lo malo Es que luego Pues seguramente Pero bueno Mira La puerta la podemos poner Por aquí Está como al revés ¿No? Se me da que sí Pero bueno En fin Venga Ahora vamos a construir Por aquí pared Claro No sé si poner Pared ahora Voy a poner De momento Por aquí Aunque esto creo Que ha quedado al revés Me da mía ¿Eh? Sí Esto ha quedado al revés No tenemos la pieza Para no Para recuperarla No No, 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 no Bueno A ver Tendremos que Hacer flechas Un arco Eh Ostras Arco, arco, arco Un saco Necesitamos tela Y cuerda Construir Herramienta Esto Esto es la mesa De esto Ya sabéis Lo que no sé Si teníamos Por aquí Las dos Las camas Y todo ese rollo Pues no Pensaba que Epa Tenemos flechas Pero no tenemos Esto del arco Igual hay que aprenderlo Bueno Vamos a ver Teníamos Hemos dicho Que por ahí atrás Vale Pues venga Vamos para allá Y vamos a ver Que hay en el fondo Marino Vale Porque ahí nos marca Que tenemos Si queremos Un plano Que estará por aquí Entiendo Si Un poquito Vamos a ir Por arriba De momento Vale Esos no son Ciburones Afortunadamente Vale Bueno Ya sabéis Que al final Luego la chatarra Pues abunda Como si no hubiera un mañana Pero bueno Ahora mismo Como no tenemos Una mierda Pues hay que Lootearla Algo sacaremos De estos coches Mugurosos Claro Lo que no sé Es donde estará Lo que nos dice Ese no es un tiburón ¿No? Ostras Pues igual si Vale Se supone que está Para aquí Vale Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Por aquí había una especie De edificio O algo así Creo recordar Pero No sé si estaba En este lado De la esta Vale Se supone que es aquí abajo Ah vale 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 Ya sé lo que quiero decir Que ya hemos pillado Claro Aquí había un Vale 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 Entonces nada Entonces nada Chicos Por aquí Nanasti de Plasti No sé si intentar Ir para allá Es que no tenemos Mucho para bucear Tíos ¿Qué necesitamos Para la bombona De buceo? Esto creo que está aquí ¿No? Chatarra Componentes Y chatarra metálica Necesitamos cositas Tíos Uf Venga vamos a Pintar pillar Ahí tenemos un tiburón Hay que tener muchísimo cuidado Ya sabéis Tiburón malo Malísimo malo Vamos a ver Si sacamos algún Que otro componente Nada De aquí Componente cero O patatero Vamos a ver Si por aquí Sacamos algo Una chatarra Chatarra de la mala Vamos a ver En este otro coche Vale Un componente más Perfecto Vale Vamos a ver Vamos a mirar Por el otro lado Donde tenemos la base Que igual es ahí Donde teníamos Algunas cosillas Cerca Sé que había una especie Que había una especie De caseta Aquí Creo que es aquí ¿Verdad? Sí Especie de caseta Y aquí podíamos empezar A sacar cosillas Sin tener que irnos Muy lejos ¿No? Chatarra Tela 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 Y aquí tenemos Algo para lootear Creo Sí A ver Chatarra Vaya por Dios Vaya mierda Pinchan un palo Pero es un poquito Lo que hay Ahí tenemos otro edificio Venga Vamos a Intentar Lootear este coche Componentes Bien 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 Dame otro Dame otro Dame otro Por el amor de Dios No me da una mierda Esto Vale Ahí tenemos otro coche Y bueno Pues ya veis ¿No? Pues poco a poco Ya veis que incluso ha mejorado Está como más decoradito ¿Vale? Lo que es en los fondos ¿Vale? Los fondos marinos Fijaros Cosillas ahí guapas Vale ¿Eh? Como esto Esto antes no estaba No sé si esto dara algo Creo que no Pero por hacer cambio No perdemos nada Vale Nada Y esto tampoco Vamos a ver Mira esto es nuevo ¿Eh? Componentes Componentes Ostras Que buena Vamos a salir un momentito Que en total Estamos aquí al lado Tampoco perdemos nada Y no nos queremos ahogar ¿Eh? Que somos muy jóvenes Para morirnos Venga A ver ¿Qué hay aquí? Eh Tomar todo Aquí tenemos Chatarrilla Pero bueno Al final es lo que hay ¿No? Chatarra Un poco más de chatarra Más chatarra Y algo más de chatarra ¿Por qué no? Venga Tela También nos viene muy bien la tela Chicos Pero que muy bien Vamos a darle ahí Que son tablitas Y alguna cosa más Habrá Pues no Parece ser que no Venga Vámonos Para arriba Ay Chicos Ay chicos Vamos a ir por aquí Y bajamos A la planta baja Que aquí nos hemos dejado Cositas Muy bien Perfecto Vale Aquí tenemos más Contigo Tomás Vale Y aquí tenemos más No es que nos dará mucho Pero bueno Algo no está ¿No? Perfecto Vale Aquí abajo Creo que ya En principio Lo tenemos todo Luteado Ahora vamos a ir Donde está el semáforo este Vamos a ir De momento por aquí Vamos a coger un poco de aliento Ay Madre mía Eso de bucear Dios No 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 mola Vale Ya estamos debajo Así que Tenemos ahí un coche ¿Nos queda sitio? Sí Todavía nos queda sitio Ostras Eso no lo hemos mirado ¿No? Vamos a ir primero aquí Igual aquí hay Surprise Surprise Tampoco te creas que muchas Surprise Pantalones de trabajo Ve Que ya me dirás Tú para qué quiero yo Esta mierda Pero bueno A ver aquí Tampoco es que haya mucho Pero bueno Menos da una piedra La verdad Chicos Y un coche Lo podemos lutear también Pues vaya Me he ido para allá A lo tonto A lo tonto chicos A lo tonto Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Epa Le he dado la F No me ha hecho ni cazo Me podría quedar ahí Hasta el día del juicio Bueno en fin Mira la puerta del coche Y yo tomo un saco Venga Vamos por aquí Vamos a lutear también Este coche Ya que estamos Vamos a intentar Ir dejando todo Sin nada ¿Vale? Y ahora ya sí que sí Nos vamos a poder meter En esta casa O lo que quede De esa casa Y se va haciendo de noche Bueno Level 1 La isla es Neutra Bueno no pasa nada Estamos al lado de base O sea que tampoco Hay mayor problema Lo malo es que Nos ataquen Está todo como viene Por defecto el juego ¿Vale? En dificultad media De los ataques Dificultad media De las bases Etcétera Etcétera ¿Vale? Como viene el juego Y te lo pone Por defecto No Que no quiero entrar aquí Baja para abajo Toto culo Vamos a ver Que hay por aquí Bien Tablas de madera Que nos pueden venir Muy bien Obviamente Vale Chatarra metálica A ver ¿Me quieres dejar pasar? Gracias Todavía nos queda Otra planta Creo Hacia abajo Vale No pasa nada A ver Comida tenemos ¿Vale? Por lo menos Para aguantar bastante bien Durante al principio O al principio Vamos a ver Que por aquí Puede haber algo Pues va a ser que no Vámonos de aquí Vamos a ver Que hay por aquí Aquí hay mierda de esta Que es todo Chatarra metálica Pero bueno Menos de una piedra Chicos Un coche Que nos puede dar Que otro componente Dime que me das componente Chatarra Chatarra Componentes Vale Perfecto Perfecto Vale Gracias Por los componentes Vale No está del todo terminado De lutear Pero bueno Menos de una piedra Vale Ya sabéis que la chatarra Pues al final Bueno La chatarra al final Luego acaba sobrando Como si no hubiera mañana Pero bueno Es un poquito lo que hay Vale Vamos a ver Tenemos ya cositas Tenemos ya cositas Vamos a ver si podemos poner la cama Al menos ¿No? Esto creo que está en construir Aquí Una cama sencillita Tampoco Nos vamos a ¿Eh? Lo vamos a poner aquí Al lado del agua Ahí está Perfecto Cubo de agua Tal Eso no me interesa Vale Pues en principio Tela Cuerda Cuero Tal Construir Quizás una caja de munición No Un cofre metálico Vamos a construir Cofre metálico Y yo Lo vamos a dejar aquí Vale Para tener un sitio Para ir guardando Pues Todo lo que nos va sobrando ¿No? ¿Por qué no? Vale De momento no tenemos Bueno, sí No tenemos hambre Champiñón Hostias Claro Tenía que haberlo cocinado ¿No? No me iría a poner enfermo ¿Verdad? Vale Vamos a ver Vamos a sacar esto Esto Y esto Y un poco más de chato Vamos a ver Construimos Tenemos que construir Algo para La parrilla ¿Vale? Para poder cocinar Las cositas Ricas, ricas Ah, sí Teníamos más aquí Joder Yo qué monger Que soy, chicos Vale Agregar Madera Y vamos a agregar Aquí un cangrejito Ahí está, eh Ya me diréis Que no es molón Molón esto, eh Vale Esto lo podemos dejar Por aquí El vendaje Me lo voy a llevar Por si acaso Esto lo podemos dejar Aquí también Ah, no Que esto es la mochila Calla, calla, calla Yo también, eh Vale, perfecto Bien, bien, bien No va mal No va mal Dormir No es el último Vale Hay que esperar La traducción Vale, pues es lo que hay ¿Vale? Cangrejo asado Vamos a comerlo Ahí estamos Ahí estamos, chicos Ahí estamos Vale ¿Qué necesitamos más? A ver La mesa Necesitamos chatarra Vale Perfecto Pues ahora Vamos a poner más chatarra Y necesitamos la mesa La mesa la voy a poner Quizás aquí ¿No? Ahí pegadito Claro, tampoco te creas tú, eh Vamos a ponerlo de momento aquí Luego ya Como hay una pieza Que creo que es para cambiar todo Mesa de investigación Unidad de llenado de aire Que eso sí que lo vamos a necesitar El arco Vamos a hacer la investigación del arco Porque si no Pues ya me dirás tú Vale Perfecto Nos vamos a hacer también Nos vamos a hacer también Una mochila A ver si sé dónde está Aquí está Saco Puede aumentar la capacidad De algunas mochilas Vale Necesitamos una de cuerda La de cuerda Pues hacemos una por aquí Y ahora Nos hacemos una Vale Esto lo ponemos aquí ¡Pum! Una línea más A ver Menos da una piedra Las cosas como son Arco Damos madera Y cuerda Vamos a ver Madera Ya no nos queda Nasti de plasti, eh Me cachis el ama A ver ¿Puedo dormir ya? Todavía no Y yo me estoy congelando ¿Por qué? Porque no quiere dormir El muñequito este Las bolas ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Tenemos por aquí un cangrejo? Dime que sí Dime que sí Es un cangrejo, ¿no? Sí Pumba 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 Ven para acá Así tenemos algo que cocinar ¿Vale? ¡Hala! ¡Ah! ¡Qué calentito, chicos! Bueno, pues vamos a esperar Que se haga de día, ¿vale? Y ahora venimos Venga Hasta ahora, amigos Bueno, pues ya se nos ha hecho de día Chicos Como veis, ¿vale? Ya estamos de vuelta Aquí a Al pleno sol Vale Pues guay del Paraguay No es hora de dormir Vale Pues a ver Tenemos que seguir Looteando un poquito Ya sé, ya sé Ya sé que es un poco ¿Eh? Coñazo Pero bueno, chicos Al final es un poquito lo que hay No queda otra Más que Pues eso Lootear Para tener de todo Lo que no sé si Los árboles esos que hay Que hay algunos por ahí Se podrán talar Si se pudiese talar Joder, sería ya la hostia Vamos a ir aquí ¿Vale? Que está muy cerca Tenemos dos coches Esa casita O lo que sea Esto Que está más Para allá que para acá Y algo sacaremos de aquí ¿No? Entiendo A ver Esto iba a decir Igual es algo Pero no No es nada Pues nada Le damos aquí de hostias Hasta ver carne de identidad A esto Algo nos dará ¿Vale? Y ahora nos vamos para arriba Está esto Más torcido Que la hostia Vamos a ir por aquí arriba Por si Creo que ahí hay también algo Vale Dios Esto no está lejos ni nada Me cago en la oscuridad Chicos Nos vamos a cagar aquí Ya verás tú Qué divertido Lo que sí No baja Recto Hay que hacer el gilipo Parecemos mongolos Pero bueno A la más chatarra De que sí Otra cosa no Pero chatarra Tenemos a patadas Vamos a subir Con más brío ¿Eh? Que esto esté en casa Cristo Y claro Tened en cuenta Que no tenemos Habrá que hacer lo de las bombonas ¿Vale? Eso va a ser lo primero Ahí salen burbujitas de agua De aire Que no sé qué carajos se dan Pero bueno Vamos a ir primero a esto Que nos dará madera Entiendo Ahí estamos Venga Nos vamos otra vez Para arriba No, sí Ya os digo yo Que esto está en casa Cristo Pero muy, muy lejos ¿Eh? Hostia Así como baja la comida ¿Eh? Flipa tú Claro Quizás del esfuerzo Y todo ese rollo pollo Pero bueno Ahora vamos a ir ahí ¿Vale? Eso verde A ver qué carajos es Vamos a ir bajando así Para luego Girar por aquí Eso verde Igual es interesante ¿Eh? Vale Es una especie de caja fuerte ¿Eh? Botín Tomar todo Y nos vamos para arriba Chicos Que hemos perdido aquí más tiempo Que en la guerra Venga Obtia que me muero Sube 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 Aguanta 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 la respiración Aguanta Aguanta Ahí está Uf chicos Uf chicos Y todavía nos queda Hay algo más Por cazar ¿Eh? Venga Vamos a bajar Raudos y veloces Hay una lavadora Pues estaba tirando aire Pues la caja fuerte Esa Es fuerte y segura Ya te digo yo Que ni de fly Pero bueno En fin Vámonos para arriba Vámonos para arriba Vámonos para arriba Ahí Ahí Madre mía Chicos Madre mía Madre del amor hermoso Aquí las pichamos A ver que hay por ahí Es que eso Eso creo que es No Eso no son tiburones Pero Joder Es que está también bajo de cojones Eso Eso de ahí Quizás no tanto Vamos a ir para allá ¿Vale? Porque igual no está tan lejos O tan profundo Vale No parece que esté tan profundo Ruinas Desconocidas Vamos a ir Mira Aquí tenemos cositas Como por ejemplo esto Que nos dará componentes ¿No? Por lo menos antes El parecido nos dio componentes Perfecto Mira Tengo que ver Cuatro Pero bueno Me nos da una piedra ¿Sabes? El coche solo nos da uno Y da gracias ¿Sabes? A ver Por aquí abajo Ni nada Por ahí Chatarra metálica Vamos a ir subiendo para arriba A ver si aquí hay algo Por lo menos aquí abajo Nada La chatarra esa Mira Por saco De momento ¿Vale? Más chatarra metálica Mira Ahí tenemos algo interesante Que puede ser interesante Es una de estas Una mesita ¿Eh? Ahí Pues a la Paz 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 A tomar por saco Perfecto Venga Una revista Vale Perfecto Venga Para arriba ¿Lo veis? Estamos ahí al lado Tío Si es que estamos al lado Vamos a entrar por aquí Que algo habrá Bueno Ya que estamos Nos quitamos esto Y ya está No hay más ¿No? No Eh Algo Está diciendo que podemos romper No sé lo que era Pero lo hemos roto Claro Es que hay más Más plantas hacia abajo Puede ser Bueno En fin Mira Aquí tenemos un armario Mira tú que bien Que maja la gente Que al abandonar la ciudad Ha dicho Venga Para cuando venga este Flipao Le dejamos aquí el armario Esto no podemos romperlo Eso tampoco Tenemos aquí una lavadora Venga Perfecto Ya os digo Como esto está aquí al lado Pues bueno Ni tan mal Vale Eso no se puede romper Eso de ahí abajo tampoco Vale Ese edificio ya lo hemos pillado Vamos a ir para acá Tenemos aquí un coche Que bueno Algo de chatarra sacamos Y con un poco de suerte Algún componente Pues no 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 hemos tenido suerte Chicos Vale Igual aquí Una caja fuerte Bueno Puede ser interesante Chicos Están soltando Las cajas fuertes Está guapo Porque suelten ahí Oxígeno Mola que te cagas Tú He oído Alguien Meterse abajo Bueno es igual Vamos a darle primero aquí Vale A ver que hay aquí Ya me cuesta eh Abre la caja fuerte Ostras Perfecto Para luego vender Bien 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 Me gusta Me gusta Esas cajas molan Esas cajas molan Chicos Esas cajas molan A ver que encontramos No se cuanto jugué con me queda eh Tomar todo Si pues justo Justo Y de milagro Espérate que tenemos Unos planos Espérate un momentito También Plano Perfecto Y plano Parrilla mejorada Bueno 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 eh Chicos Bueno 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 Ha merecido la pena Mira tenemos aquí Una especie de Industria O algo así Una antigua fábrica Vete tú a saber Que era esto Está en ruinas Está hecho polvo Unos muebles Y cuatro Tontunas más Venga Perfecto A ver si encontremos Algo más Hombre Tiene pinta de que es Una fábrica ¿No? O algo así Te voy a decir ¿No puedo pasar por aquí o qué? Vamos a ver Que hay por aquí Vale Aquí sí que podemos Sacar alguna cosa Vale Perfecto Pues sí Una vieja fábrica Ahí Vale Nuestro Esto está para acá ¿No? Bueno vamos para allá Chicos Vamos a ver Vamos a comer un poquito ¿Cuánto me quedan De huecos? Vale Me queda algo Vamos a ver Si encontramos Alguna cosilla Mira igual En estos túneles O en estas tuberías Pues no ¿Eh? Arriesgarse Al paná Tontería Pero Hay que hacerlo chicos Si no Pues ya me dirás tú Ahí no sé si habremos estado Pero bueno Aquí creo que sí hemos estado Sí Aquí sí hemos estado Sí Están lo de las Vale Nuestra isla es esa ¿Verdad? Sí Con lo que hemos venido Y esto es lo que hemos looteado Desde el principio Bueno No está mal No está mal chicos No está mal Venga vamos a correr Hay que fabricar un arco Como buenamente podamos Porque si no luego Nos van a venir aquí La gentuza esta Porque no sé si tenemos que atacarles O nos atacan ellos De buenas a primeras Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos? Un montón de mierda ¿Qué es esto? Cañón de hierro De la segunda Vale Esto seguramente Será para fabricar algún arma Pantanón roto Esto por aquí Y esto por aquí Esto no estaría mal Dejarlo aquí Por ejemplo Y Vale Bueno Vamos a ver si podemos fabricar un arco Arco Necesitamos una cuerda Evidentemente Pues creamos una cuerda Y ahí ya Hemos hecho El arquete Vamos a sacar unas flechitas Vale Las flechas las ponemos aquí Ya sabéis Mierda Le he dado donde no tenía que darlo Me cago en la mal serena Vale Joer Joer chicos Ah mira Bueno Está bien Está bien Más mierdas Para vestirme No tengo ¿Verdad? No Vale Bueno A ver esto No sé si tirarlo Ah mira el pantalón Espérate Mientras podamos Alguna mierda podemos usar ¿No? De estas Vale Perfecto Chicos Perfecto Por cierto No se puede dormir todavía ¿No? No es hora de dormir Vale Vamos a ver Misión 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 Construye un purificador sencillo Claro Tendríamos que hacer un montón de mierdacillas de estas Pero claro Esto Purificador Sencillo Ah mira Si lo puedo construir Espérate Que no nos vendría mal Tampoco te creas tú que Purificador de agua Mira Lo podemos poner aquí Por ejemplo De momento todo pegado ¿Vale? Como el que no quiere la cosa Agregar Madera Vale Entonces claro Tendremos que Hacer un cubo Cubito de estos Creamos ¿Dónde está el cubo? Ah vale En el 4 Lo vamos a pillar Llenamos Y Agregamos Vale Llenamos Y agregamos Y nos están atacando Me lo he bebido Bien De fucking Fucking Vaya Ah mira Esto ha mejorado bastante Ha mejorado bastante Esto eh Parece mentira Pero Toma ahí Muérete Ajeruzu Toma todo Ah mira Están ahí Vaya Claro es que no puedes saber Dónde estás apuntando Tío Toma ¿Te ha gustado eso? Toma ¿Te ha gustado eso? Vale Ah donde Mierda Donde marca el clavo ¿Vale? Poco más o menos Espera Vamos a darle de hostias Hasta en el cambio de identidad Dios Lo que Lo que saltan estos ¿Eh? A ver Toma todo Y a este que está medio muerto Vale Hombre A donde vas A donde vas Eso si Dan una mierda Hostia Es que pronto han empezado Tíos Esto estaría guapo Poder cogerlos Y cocinarlos ¿Eh? Molaría Ay A ver Vamos a ver Agregar agua de más Vamos a coger más A ver Así Mira tú que bien Fácil Sencillo Y para toda la familia Que lo vaya Bueno Pues ya habéis visto Han cambiado ¿Eh? Los Eso No me había fijado Si lo habían puesto Lo de que han cambiado Los Vaya Cago en la mar Cago en la mar Hay que mirarlo bien Claro No tenemos la herramienta Que vete tú a saber Si se podrá construir Al martillo de reparación Vale Vale Esto habrá que Que sacarlo Habrá que sacarlo Chicos Habrá que sacarlo Vale 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 Pues nada Vamos a ir dejándolo por aquí ¿Vale? Y pues eso Como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verme Y hasta un próximo Videito